Hola, una de las preguntas frecuentes es qué fertilizante usar. Es importante que usemos un fertilizante foliar porque son los fertilizantes solubles que se pueden aplicar con el agua de riego o con una fumigadora y que son los que nos sirven porque las plantas, el medio que tienen no permite que se permanezca muchas cosas ahí. La otra cosa importante es que tengan un buen contenido de nitrógeno y sobre todo cuál es la fuente de nitrógeno usada porque hay nitrógeno ureico o nitrógeno amoniacal o nitrógeno nítrico. El nitrógeno importante para las orquídeas es el nitrógeno nítrico y lo otro es que el contenido de fósforo puede ser mucho más bajito del que ofrecen muchos de los fertilizantes, sobre todo aquellos que se llaman florescencia y que tienen los contenidos de fósforo por encima del 30%. Eso en las orquídeas no sirve para nada. Y también debemos tener un contenido importante de calcio y de magnesio que son dos minerales que no se presentan mucho en los fertilizantes y que deben estar en una relación de 2 a 1 y siquiera alrededor del 1 o 2%. Gracias.